No, hombre, qué bueno que me... Padilla, ¿de dónde me moviste el equipo? ¿Hijiste otra plantilla, papá, Padilla? Ay, Dios, con razón. Ay, Dios, con razón. Ay, Dios, con razón. Ay, Dios. Ay, Dios, con razón. Ay, Dios, con razón. Es que me cambiaste la vida. Es que me cambiaste la formación. ¡Gracias! Madre, que pedo, ¿por qué me jugaba antes? Me jugaba bien el... Ya voy, peluche ¿Qué hice este maje, loco? Ya sé qué hice este pendejo No. ¿Por qué vayas a Daniel con todo tu ser, ma? ¿Por qué lo odias, ma? Y luego te hice una Nera, es que aquí todo es que no sé qué Y que no sé qué A la pija, si no le gusta la verga ¡Te la comes, toda! Puta, pago por ver Es un Play 5 ¡No! ¿Te puedes esperar? ¿Te tomo el orden de los productos? No, te voy a dar pija, de todos modos ¡Ah, te voy a dar pija, de todos modos! ¡Ale, pues, pero que pinche padilla me movió todas las putas tácticas, ma, se le vale verga! ¡Te voy a dar pija, de misma manera, hombre! ¡Está en vivo! ¡Le voy a montar verga! Igual como te lo monto a ti Tizuna, come mierda, perro ¡Vale, verga, Tijuana! ¡Vale, verga, Tijuana! ¡Ale, peluche! ¡Con ese puto pin que te cargas! ¡Carro, desgraciado! No van a comprar nada, también tú, gordo, cachetón de mierda, vas a dormir Impresionante, nunca he visto a Padilla hacer tanto daño más en una partida Es de que nada robando mota, dije, ¡Fuck, what! ¡Ey, ey, ey! ¡Le digo algo! Que no llore peluche nomás, porque... ¡Ya saben! ¡Oh, no! ¡Ah, mira, ya empezaron las rayitas, las marías de arriba! ¡Mi compa, cuando se cambió de cox! ¡Pura, pura buena conexión con cox! ¡Esto debería ser de alta intensidad, Stoffleet! ¡Sí, la conversación está terminada! ¡Los planes de juego están terminados! ¡Nos ahora es hora de los jugadores de salir y ganar su carne! ¡No hay nada que los managers pueden hacer! ¡No hay nada que los managers pueden hacer! ¡No hay nada que los primeros jugadores! ¡Creo que, Derek, estamos por un cracker! ¡La linea, entonces, de cuatro de los hostes! ¡Nemar empieza con Riyad Mahrez en los flancos! ¡Y el principal estriker es el precocio, Kylian Mbappé! ¡Gracias trabajo para llegar a los hombres! ¡Oh, no quieres perder el balón en esa posición! Y introduciendo a la línea de visita hoy, Nick Pope recibe el nodo entre los puestos. ¡Verdad Mahrez en la defensa central! ¡Y el punto focal en ataque hoy, Timo Werner! Depay Y Rashford ¡No es mucho mejor que ganar la Copa del mundo por su país en 19! ¡Eso es lo que Kylian Mbappé ha hecho en 2018! ¡Y el equipo de 2.500 dólares no me han dado todavía nada! ¡Ay, qué mentira de partera con la C peluche! ¡Se vio la masacre! ¡Vaya! ¡Tiene Mbappé cumpleañero! ¡Vaya! ¡Vaya, no he asicidado! ¡Suscríbete al alcalá! ¡No! ¡Vaya, no he asicidado! perfect for one and go to Conte george best verna with it now and he read it well defensively no luck keeping possession to pie change jaja jaja y el pena no lo marcó que me cae mal es almendecada con neymar con se jazen corte on the ball balak a real attacking intent from the vipers rushford mares tremendous challenge rashford and foiled by van dyck corte good-looking ball dapai dapai across lacking guile and accuracy n'golo conte mbappe mares as clean as a whistle that challenge mihael balak ahhh to keep possession dapai dapai now with rashford verna he might be able to carve something out adama lost possession and the emphasis is on creativity and the emphasis is on creativity neymar neymar and the referee takes exception to the challenge free kick balak rashford nah that's a foul and it will be a potentially dangerous free kick y quieren robar este partido de todos los tan llorando este llorón y de la región de vencer si no verdad bueno, tienen que leerlo y llegar allí, y lo han hecho Marcus Rashford Mbappé Gómez ahora Mbappé con él cada pasaje a su objetivo ¿Esto va a terminar siendo productivo para ellos? ay, que bien la salida que paja de gol con ese Mbappé no hombre, para allá es que las tácticas que me metiste están bien pendejas se quedan bien atrás, los jugadores no presionan pero es que no me acuerdo como las como las tengo grabadas en fotos ay ay, al otro ahorita vas a ver por hablador este partido te lo van a regalar porque no te están marcando ninguna falta en contra ni nada y me estás pegando en todas y todos los rebotes están cayendo este partido es tuyo un suceso de casa great strong tackle throw in forthcoming Joe Gómez en possession Adama mira, que te estoy diciendo este parece lo tienen que regalar todos te están cayendo a ti mira mira mi jugador ¿Qué? ¿Qué le pasó a mi defender? a mi portero ay lo bueno que está grabado ve nada más no lo estoy moviendo tú crees que está bien está bien está bien está bien está bien mira 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 como lo voy a mover como lo voy a mover como lo voy a mover eso es lo que hace mira todo re pegado atrás por eso nada más siempre que me hace el primer gol vaya mira nada ay Dios bueno la falta y la falta no la marcó ahora ahora mira 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 nada más era mis jugadores se caen solo es es que es es que maricón cuando te metes un puto golpe te vas metido atrás todo puto cante y el otro contención no no traes que este partido se lo están regalando mira todos los rebotes le están cayendo sabe que que de pura suerte me lo está haciendo mira mira todas las de él están entrando si sabe pero se está riendo y que tiene si puedo perder partidos ese no es problema una maa chau lo que se va a hacer fornell mira 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 las putas pelotas no me voy a salir solo para que veas eso ahí está como tiene putas suerte este puto manco de mierda por eso por eso tiene que ver los partidos con suerte por eso no pasa de 10 ahora pueden acotar clínicamente era 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 Márez opciones en el centro están allí para interceptar y por attacking possibilities defy Rashford unable to hold it I Neymar Now with Rashford Maris a very good tackle era peluche no te da vergüenza estar metido allá atrás de y vas ganando mínimo presión ataca en God of Conte Rashford oh that's the kind of play you want from your defender era the pie onto robin now robin oh oh nice work to get past his opponents he's given a corner they referee and now the delivery well no end products era normal and breaking at face with menace well the ball lost here goretska robin he's trying to create something vaya ve el tiro que da con roben con la zurda oh everything was wrong about it oh 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 where he's gonna put the ball it was all going wrong it's a poor attempt really for him 10 minutes left for play in this match Rashford Rashford losing possession alert defending no más perfecto en su posición en conté así estamos contigo seguiditas back to back conté james tabernilla pasó pero se acabó la suerte que no puede salir esta con la suerte rachford pero he had to read it and get there and dead no let's go no a very quick thinking inside the final two minutes of this contest y debo peta levantar del cielo pendejo best there will be one minute added on at the end and maybe rashford's good defending to prevent the chance and that is the end of the contest or not y es de los tiritos menos tiritos en tu posición Para jugar otro o no Vaya ya viste Como cuando sabes que ganas de suerte Ya no quieres jugar Si bien sabes que no me volviste a ganar otro Si te entraron todas las que tuviste Pura suerte de que hayan todos los rebotillos Todos los rebotes se cayeron Y ahí esta grabado Aceptala pues y ganame Callame 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 y demostra que no fue de suerte Demostra que no fue de suerte Bueno demostra que no fue de suerte Si tu dices No no Si tu dices porque no pasas de 10 Si tu dices que me puedes ganar y no ganaste suerte Aceptala y ganame y callame la boca Que se quede grabado Callame la boca pues Si no Vaya a dormir Sabiendo que no puede Que ganaste suerte No reconozco Cuando no pases de 11 Llegas a 20 Hablas Cuando no Pues cualquiera puede ganar un partido de suerte Cualquiera puede ganar un partido de suerte Cuando No me interesan tus recomendaciones Si 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 yo creo que voy a practicar Mira Quiere que te mande Quiere que te mande la foto Mira Te voy a mandar la foto Te voy a mandar la foto Para que te quedes callado Te gustó el 7-0 Que te clavé Cuando me clavé 7 Cuando me clavé 7 me hablas Y ahí están los 7-0 Mira 7-0 Te clavé No fueron 1 No fueron 2 No fueron 3 No fueron 4 No fueron 5 No fueron 6 Fueron 7 Fueron 7 Pepinos A 0 7 A 0 7 A 0 Ahí están las pruebas 7 A 0 7 Pepinos Si no me ganaba de pura puta suerte Le quedan todos los rebotidos Y los putos goles que me metió Fueron de suerte Pero se fue Si no me ganaba de pura puta suerte